Maluma Baby, está acá en combate. Se tomó un avión y vino. Artista internacional de combate. Vuelve por segunda vez. Maluma, Italia. A ver. En honor a la abogada J. Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti. Siento mil cosas. Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti desde esta noche. Muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa? Que no viene el amor. Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti desde esta noche. Muero por tenerte aquí. Los pájaros de la camisa. Pero me da miedo enamorarme de ti. Se volaron. Yo de ti. Y yo de ti. No de mí. Tú no de mí. Y yo de ti. Pero me da miedo enamorarme de ti. Yo de ti. Tú no de mí. Tú no de mí. Y yo de ti. Pero me da miedo enamorarme. Amor. Quiero llenarte de mil cosas y rosas de mil colores. Quiero darte las canciones que solo te hablen. Mi amor. Así que pienses en mí. Quiero que seas feliz. Vos pillas a sufrir lo que debías sufrir. No lo puedo creer en mí. Tómame lo lento. Aunque no sea lo que siento. Los pájaros de la noche. Te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti. Siento mil cosas. Es la princesita Karina, ¿eh? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esta noche muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. José Viles es el otro, ¿no? Y yo de ti. Tú no de mí. Los pájaros de la camisa de Javier. De verdad. Todavía me da miedo enamorarme. Las aviotas que tienes. Sí. Entonces dices que me adoras entre todos los hombres. La gente enamora, baby. ¿Por qué no te decides a entregarme? Tu corazón si yo voy a olvidarte. Quiero inventarte de mis cosas y rosas de mis dolores. Quiero darte las canciones que solo te hablen de amores. Y que pienses en mí. Quiero que seas feliz. Y ya sufrí lo que debías sufrir. Casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento, aunque no sea lo que siento. Sí. Ay, pegaron baile. ¿Vale? ¿Vale? Tomémoslo improvisando un baile, ¿eh? Espera, espera. No, no, no. Ah, el busco está bien. Ay, Dios. Es la chicharra más esperada. Primero, podemos hacer un desfile de Maluma y mirar a las gaviotas. La gaviotas pedazas. No, no, no. Esto es verdad. No, pero no. ¿Qué es ese de Maluma? Tú me partiste el corazón. Pará, cortame un segundo. Porque nos quedamos con ganas del... La vaquita. Ese. La vaquita. Ah, está bueno. Es que no decía así, decía aah, pero no me salía. ¿Y el? Ah, está poco, está poco. Bueno. Bien. No. Me parece la ambulancia. ¡Defina! ¡Dalia! Hola, Dalia. Bienvenida, pues. Está igual a Dalma Maradona. Hay una Dalmita ahí. Pero tapate, querida. Estás toda despechugada. Tapate. Sí, 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 sí.